Aquí están, dos gigantes, por el primer y segundo puesto. Vamos alineando entonces. Alinea Facundo Rodríguez. Atento los dos, señoras y señores, por el primer y segundo puesto. ¡No! ¡Pero arriba gana Corba! ¡No, Córdoba! ¡Impresionante! ¡Se queda impresionante! Y aquí tenemos este cordobés impresionante. Siempre donde vengo. Bueno, sinceramente, felicitaciones, flaco. La máquina está muy bien. El público lo vio, la gente de Chile, de Mendoza, de Argentina. Sinceramente, se van a brindar el aplauso. ¡Viva un fuerte aplauso para este onda impresionante de Córdoba! ¿Qué piensas? ¿Cómo estás vos? Muy bien, la verdad. Muy contento. Se me dio algo que lo vengo buscando hace mucho tiempo, mucho tiempo. Realmente, trabajamos muy duro con el flaco en el auto. Bueno, a pesar de no tener hoy la tercera, se dejó lo mismo y, bueno, muy feliz. Te podrás imaginar la primera cuesta pista en este hermoso lugar, con este público que no se puede creer realmente la onda que le meten a todos, tanto Chile como Argentina. Eso no importa, es una sola pasión para todos. Claro que sí. Bien fuerte el aplauso para Córdoba, Argentina.